En Brasil, el chocolate es un generador de ingresos para agricultores, una dinámica que permite preservar el Amazonas de las feroces motosierras de la deforestación. En la localidad de Sao Félix de Xingu, en el estado amazónico de Pará, uno de los más afectados por la deforestación, organizaciones civiles llevan a cabo, desde 2011, un programa para promover entre los pequeños agricultores el cultivo y comercialización del cacao. Al crecer a la sombra y por lo tanto necesitar la preservación de altos árboles de madera noble, el árbol de cacao incentiva la preservación de la floresta y se crea un negocio cuyo mercado millonario debe crecer a un ritmo anual de 1.4% hasta 2030. En 2015, Brasil fue el quinto productor mundial con 255.000 toneladas de cacao en un mercado dominado por costa de Marfil e Indonesia. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.